www.feyyaz.tv 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Terremoto! ¡Fuérmete con sabor! ¡Mándate mal humor! ¡Vamos a tumbar los dos! ¡Terremoto! ¡Fuérmete con sabor! ¡Vamos a traer calor! ¡Vamos a tumbar los dos! ¡Terremoto! ¡Fuérmete! ¡Fuérmete! Ser que más años ha hecho. Más que tu padre. Ven con él de donde pueda salirse, por favor. No, no, yo me quedo aquí. ¡No lo tienes! ¡Me la paso para acá! ¡Cuidado, no lo siento! ¡Me la paso para acá! ¡Vámonos, por acá! ¡Vámonos, por acá! ¡Vámonos, por acá! ¡Vámonos, por acá! ¡Téngate! ¡Todo, pero se lo van a hacer! ¡Téngate, burla! ¡Vuelto! ¡Vámonos, bebé! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ese fin de semana! ¡Y esta semana! ¡Ha sido una puta! ¡Eso! ¡Eso!